Óyeme, aquí en 93.1, amor, nos pasamos buscando cosas raras, ¿verdad? Cosas que están pasando en el mundo, pero que nos parecen raras para hablarlas con ustedes y que ustedes nos den su opinión. Y a mí me está esto bien, bien raro. Yo nunca había escuchado de algo como esto y por eso es que lo vamos a traer aquí. Y es que Elon Musk, yo no sé si te has enterado, pero Elon Musk, este multimillonario, el dueño de Tesla, de todas estas misiones al espacio y todas estas vainas, este señor está regalando un millón de dólares a votantes que se inscriban para, tú sabes, para hacer un compromiso de votar. Y esto es en los siete estados que son los más comprometidos aquí en los Estados Unidos, los que todavía no se sabe quién va a ganar, ¿ok? Eso lo hacen obviamente como una estrategia para que la gente salga a votar para Donald Trump porque él está apoyando a la campaña de Donald Trump, ¿ok? La cuestión es que yo no sé si desde el primer momento que yo vi esto, yo me lo cuestioné y yo dije, pero ven acá, aquí en los Estados Unidos se puede pagar, se le puede pagar a alguien por, tú sabes, por votar. En los años que yo llevo viviendo en Estados Unidos, primera vez que yo escucho algo así. Es la primera vez que yo lo escucho también. Y de hecho aquí hay una ley federal, para el que no lo sepa, sí, hay una ley federal aquí en los Estados Unidos que no le permite a nadie pagarle a votantes, ¿verdad? Para que vayan a votar en una determinada elección, ¿ok? Eso es una ley federal. Ahora, también hay leyes de lotería que podrían también, están siendo violadas. Hay leyes de lotería y eso sí cambia de estado en estado. Como por ejemplo, ahora mismito nos acabamos de dar de cuenta de que el fiscal de Filadelfia está demandando a Elon Musk, ¿ok? Y a los sorteos de un millón de dólares para los electores. ¿Por qué Filadelfia y otros estados no? Porque en Filadelfia tienen unas leyes de lotería que son un poco más fuertes que en otros estados. La ley de lotería, para que no lo sepa tan bien, la ley de lotería básicamente lo que dice es que tú no puedes comprar algo para recibir algo. Los únicos que pueden hacer eso son los de la lotería. Que tú compras un boleto de lotería y te puedes ganar un premio mayor, ¿verdad? Son los únicos que lo pueden hacer y por eso se llama ley de lotería. Aparentemente, este señor está violando la ley de lotería en el estado de Filadelfia, ¿ok? Y son los primeros, los primeros que han, tú sabes, demandado a Elon Musk por hacer esto, por hacer estos regalos de un millón de dólares. Entonces, la persona, por ejemplo, ya la persona que se han ganado un millón de dólares por votar por lo que está en el telomón, ¿qué va a pasar con esa persona? Pues yo no sé. ¿Le van a quitar el premio? Yo no sé si le van a quitar el premio o no, pero en realidad a mí esto me está muy, muy raro, ¿ok? Y bueno, como tú dijiste también, yo nunca lo había visto. No, no, primera vez. En la vida, yo había visto una cosa así. Y él está haciendo campaña de esto, como que ni se acerca de votar, que se va a ganar un millón de dólares. Un millón de dólares. ¿No te suena raro? Me suena raro. O sea, a mí me suena rarísimo. Vamos a abrir las líneas porque yo quiero saber qué es lo que piensa nuestra gente sobre esto. 212-320-9393. ¿A usted le está bien que Elon Musk se esté regalando un millón de dólares a votantes para que la gente se comprometa a votar? ¿No te está raro eso? Llámanos ahora y danos tu opinión. 212-320-9393. Llama ahora. Vamos a atender tu llamada ahorita mismo aquí en La Bodega de la Mañana, ¿no? El complemento de tu desayuno. ¿Estás escuchando? La Bodega de la Mañana. Por 93.1. Amor. 93.1, amor, bachata y más. Óyeme, aquí hablando con ustedes sobre este rebulo que hay con este millón de dólares que Elon Musk le está regalando a votantes. Aquí en los Estados Unidos. Fíjate lo que a mí me llama la atención también de esto. Elon Musk, que es un avente tan brillante, ¿verdad? Supuestamente él es un genio. Él es una persona genial, de verdad. Bueno, y eso le da fe en la cuestión del éxito que ha tenido con sus empresas. Este señor es multimillonario y, bueno, es una persona exitosa. ¿Cómo es posible que él no haya como que indagado antes de hacer estas propuestas de regalarle un millón de dólares a personas, a votantes? ¿Por qué él no buscó la información para saber si esto era legal o no? No, yo lo que quiero saber es cómo le elige el ganador, cómo le elige el ganador. Pues, y eso es otra cosa que se ve media extraña, ¿ok? Las líneas están abiertas, by the way. 2-1-2-3-20-9-3-9-3 para que tú nos des tu opinión. Da la casualidad que se lo están ganando gente que están en los estados, en estos siete estados que son los que están en contienda. Porque gente de Nueva York no se ha ganado esa vaina. Gente de California tampoco, ¿entiendes? Entonces, si van a hacer ese tipo de cosas, ¿por qué no lo hicieron a nivel nacional? Y están escogiendo gente nada más que de, tú sabes, de New Hampshire, de Vermont, de Filadelfia, o sea, de Pensilvania. De estos estados que son los que están en contienda. Y bueno, ellos lo van a seguir haciendo hasta que alguien les dé un freno, me imagino. Alguien que les diga que no. De hecho, ya hay una demanda que viene del estado de Pensilvania, ¿ok? Porque allí no se puede, no se puede hacer este tipo de cosas. Ellos dicen que están violando la ley de lotería, ¿ok? Vamos a abrir las líneas para ver si usted encuentra esto raro o no. Porque yo lo encuentro rarísimo, ¿ah? 2-1-2-3-20-9-3-9-3. Tenemos por aquí a Fernando. Fernando, buenos días. Hola, Fernando. Fernando está ahí. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Fernando? ¿Te no dormiste? No, 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 porque se me conectó al Bluetooth un ratito. Ah, bueno. Fernando, ¿qué tú piensas de esto? Mira, lo que yo te digo honestamente. La política, y mucho más cuando del lado del poderío del dinero está la trampa, ellos nunca lo van a desperdiciar. Así es que este hombre es multimillonario. Lo que tiene ahí son intereses políticos. Tiene que hacer lo que sea para salir adelante. Otra cosa, hay como hablar en paz de Trump, porque parece que alguien no está ahí que no te deja hablar cuando tú estás opinando. Ah, sí, sí. Un saludo grande. Un saludo grande para ti. Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando, por estar en sintonía. Y bueno, vamos a seguir con las líneas abiertas. La gente quiere opinar. 2-1-2-3-20-9-3-9-3. ¿A quién tenemos por acá? Dariel, buen día. Dariel, buenos días. Sí, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tú piensas? ¿Tú crees que hay algo raro en esa cuestión de regalarle a votantes un millón de dólares todos los días antes de las elecciones? Daniel, tú votarías por un millón. Tú votarías por un millón. Mérate, mira, mira, lo puedo llevar un poquito más profundo en el caso de Elon Musk. Ajá. Mira qué es lo que pasa. Elon Musk vive en Texas, o vivía en Texas, o tenía su compañía en Texas. ¿Y qué es lo que pasa? Elon Musk recogió su dealer de Texas y se mudó. ¿Por qué? Porque en Texas le arrebataron a su hijo en Texas. Entonces, ¿por qué le arrebataron a su hijo? Porque en Texas hay una ley que si el niño quiere ser mujer, él lo puede hacer. Entonces, él dice, a mí me arrebataron mi hijo en Texas, entonces, ¿cómo yo voy a atacar a este gobierno para poder ayudar? Y por eso él está haciendo lo que él está haciendo. Ajá. ¿Pero tú crees que eso es legal o no es legal? Mira, Elon Musk es un hombre muy inteligente y él se ríe. Y claro que ya lo investigó para hacerlo, claro que sí. Y él es un hombre muy liberal. Yo me cuestiono que él lo haya investigado, porque si hay un Estado que lo está demandando, es porque él no sabía de las reglas de allí. Y a él no le importa perder un par de millones de dólares. O a lo mejor no le importa, a lo mejor lo sabía, lo sabe y no le importa. Gracias, Darío. O sea, que lo demanden, que él tiene el dinero para pagar los abogados. Exactamente. Es lo que a lo mejor está pensando él. Lisset, buen día. Lisset, buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo opino que ese señor, primero que nada, él no es americano, así él no puede participar aquí en posiciones de poder. Él no puede postularse para presidente. Él lo que quiere es poder, porque el dinero ya lo tiene. Entonces, por eso él donó 70 millones de dólares a la campaña de Trump para él poder tener el poder que él quiera si Trump gana, porque Trump, unhinged, él le va a dar poder a ese señor. ¿Me entiende? Entonces, como ese señor es un payaso, claro que a él se le va a hacer más fácil tener el poder para hacer lo que él le dé la gana si Trump gana. Claro. Entonces, por eso es que no le importa regalar millones para él y ya él sabe que en algunos sitios lo iban a demandar, pero por lo menos he's staring the path. Él se está haciendo ver, él le está haciendo como que él tiene poder en esta campaña, aunque él no pueda postularse él porque él no es de esta nación. Entonces, a él no le importa. Esto es solamente un truco para él verse más ahí como parte de la campaña, aunque él no pueda postularse, porque si él fuera americano ya estuviera siendo como vicepresidente con Trump. Claro, él no puede, él no puede ponerse, tú sabes, correr para un puesto político por el hecho de que no nació acá y tú tienes toda la razón en eso. Ahora, yo tengo entendido que él lo que está buscando es, tú sabes, el provecho de él. Sí. Si Trump gana, pues entonces él va a tener, como ella dice, pues un poder más dentro, dentro del gobierno de Trump. Y de hecho, Trump ha dicho ya varias veces que él quiere que Elon Musk sea parte de su gabinete. Y fíjate, yo no lo puedo, yo no puedo decir que tú sabes que él no se aproveche de eso porque este es un país libre y él puede hacer lo que le dé la gana. Ahora, no lo hagas de manera ilegal, que eso es lo que a mí me parece que está un poquito raro, ¿verdad? No es justo, no es justo hacer este tipo de cosas de manera ilegal. Elon Musk es un genio, pero a la misma vez es como ejemplo vivo de que tú puedes ser un genio y un imbécil a la vez. Este es el Morning Show que te mantiene al día. La bodega de la mañana por noventa y tres punto uno. Amor, bachata y más.